Tú sabes lo que no has probado hace mucho tiempo Te quiero aunque yo no puedo Seguir engañando así Tus ojos me miran y la verdad es que no contengo Lo prohibido es lo más bello Culpable es por ser feliz Y ahora estoy solo porque no sabía ¿Qué eran los cuernos? ¿Qué vaina es eso? No sé por qué pensé que me iba a resultar mejor Y ahora que te tengo déjame decirte que perdóname por todo lo que yo te hice La noche sonríe desde que te fuiste amor Y te juro que ya ha cambiado Ya no salgo como antes Como sufriste a diario Con la tentación no gané Tú sabes lo que no has probado hace mucho tiempo Te quiero aunque yo no puedo Seguir engañando así Así, así